qué es lo que mi gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo más para el canal y en el día de hoy vamos a jugar este capítulo número 14 donde hay varias cosas en este capítulo como lo es algunas lesiones no muy importantes ya casi el regreso de kevin kermire faltan nada más tres días para que regrese el señor kevin kermire ahí están cuatro días perdón hija wikendry seleccionó por cinco días tuvo siete días con una conclusión si le pegamos volarse a la cabeza a wikendry lamentable efe para que entre y la peor es blake snell 82 días de lesión señores tuvimos que poner la lista de lesionados de 60 días y tuvimos que subir al desastroso jordan montgomery con 0 29.49 con 5 ponches van desastroso ese pitcher jordan montgomery hay dos entradas y un tercio terreno hace por bola 9 49 hasta ahora ha ido mal y así va bueno señores yo lo veo cuando estemos allá en el terreno del partido así como ya bueno mi gente ya estamos aquí en el terreno de juego ya yo grabé el partido ya los o lo otro era un date de cómo darle cosa yo grabé este partido el primer bate por hoy conecta un rol incito por tercera base llega quieto sencillo para brujol infeliz pero aquí lo que hace con la mano lo de barata con los pies y le hacen helado ahí en la segunda base eric sogar conecta un flexito al del fin el equipo sigue que no batea para nada cada cualquier piche domina a este picheo de san francisco debemos tome milón tres aperturas 1 y 1 4 6 16 y 21 para tome milón batazo de fraya y a jardín central tiene lo único que tiene la efectividad un poquito alta tome milón pero ha fichado muy bien eso es porque tan sólo tiene dos salidas bueno no sé si salida tiene saliditas ahí tú sabes bueno ahí terminó la entrada con esa frase citó viene brandon robert conecta también un rol incito por ahí llega para quieto la clave de este partido era darles visitó el primer hit de brandon robert de partidos brandon ver ponchado para el segundo del inning que de verdad estaba muy incómodo con kyle freeland un pitcher muy incómodo bladdy blaster jugada por obra de jugada blaster conectó este sencillo adam y miren este mini hit de adam y garcía señores guau que quesito estaban de suerte este equipo cuando tú estás de sol de ganar todo te sale miren es el rol incito que aparentaba acabar el inning hizo que anotara la primera carrera aquí viene víctor roble batazo de fly profundo por el aire por el fin tú lo conoces víctor roble para la calle en el fielder cuadrangular el primero del partido 4 a 0 pone este juego que tablas que tablas este hombre siempre oportuno aunque estaba un poquito frío ahora mismo no está batiendo mucho cuban traseros rápidamente frenando al equipo de colorado en su propia casa y un plecito aquí por si acaso no tengo el audio atrasado sino que documento y cosas me atraso yo mismo no es que tengo ese error sino que yo mismo ahí hablando me atraso un poquito pero no importa aquí el doble tazo de película y viene un buen bateador una línea right field que jugada de brock hall señores una señora jugada haciendo pasar por el doble play ya el hombre que está en segunda base dijo bueno está pica porque pica vamos a ver la repetición de otro plano ahí están viendo esa repetición hay en rápida no no lo presenté que raro pasó algo bueno línea y al primera base brandon bell la tiene dos outs para y antes muy un veterano de esta liga de las grandes liga bueno aquí en el vipú porque creo que se retiró y en el comentario a dami garcía de nuevo rolling citó por primera base ha terminado el cuarto inning seguido a la amenaza brandon cruz dando su segundo hit del partido tomo milón tirando joyita hasta ahora y viene este hit de charlie blackmon que siempre me batea charlie blanco en los partidos un partido que le ganamos a colorado en casa me conectó dos cuadrangulares batazo por el show bueno para dos a segunda o la primera doble play está nasty tommy milón en esta salida bien nasty pero bien nasty aquí vienen no la han arenado que como siempre cuadrangular tú lo conoces de parte de colorado siempre este hombre quemando la liga 4 a 1 batazo de línea de hit se fue para la goma y es que no les respetan el brazo a víctor roble esto es en serio loco otra vez víctor roble guau pero es que no les respetan el brazo y cuánta vez se va que que víctor roble ya ha casado a uno van como 30 y cuando yo no jugaba en fuera de cámara ha pasado también mucho hago así pero guau un brazalete que tiene víctor roble cazando a todo el mundo hablando del de la jugada que viene a patear en la quinta entrada 4 1 batazo de fly profundo por el de film y tú lo conoce cuadrangular de víctor roble por todo el de film profundo que tabla tabla de víctor roble el hombre de la jugada viene y saca también está apretando este equipo y play sito al jardín central bros la bola pica buena y es un extra base de brockhall dobletazo de película para el señor brockhall increíble inicio de entrada para el equipo de san francisco con un ron y doble un out hice un toyo y aquí un rolincito por primera base miguel sanó con agresividad y ni tiró a freeland podía hacerle a basa no hay con él bueno no era sano no recuerdo quién fue pero bueno creo que pasando valvatazo de fly profundo y la gran jugada de charles blancos allá entre rice centerfield en el callejón buenísima la jugada del señor charles blancos allá en la zona de seguridad un guante seguro para este equipo de colorado rocky lo que son él y no han arenado son los jugantes más seguros de este equipo que hay y chris nelson abatía abatazo bueno para vos de nuevo nasty cuchillo como dicen aquí cuchillo está milón cinco innings una carrera hasta ahora que salida segunda y primera bata y le dio a tome milón ahí ya va a aceptar de no sé para qué tire mejor me la guardaba base llena lo hablaba con él porque llenaba la vacilla no tenía nadie calentando del bullpen y yo dije bueno me jodí pero esta jugada llega llega el doble play termina fueron dos outs se acaba por lo menos de algo y una oscita batazo que gran jugada de brandon bell y completó el out el señor bell viene víctor roble que conecta un batazo de fly profundo por el raíz interfil la bola bien atrás va contra la pared y eso va a ser un doble mini mínimo un doble máximo un triplico dos y un ron de piernas y aprieta víctor roble y bueno me iba para un pero me devolvía quería ver si tiraba si no vaya le damos y buscábamos el horror de piernas y con víctor roble y buscábamos el tercer ron y hacer una hazaña nada más con vlad y blaster dado tres horrones aquí hice otro toyo toyazo miren miren ahí podía hacer el truquito pero no sé cómo que pensaba que me van a tirar y no lo podía hacer mira yo llegaba a seis pero yo de loco no lo hacía pablo sándor otra lo que era que viene también viene el lanzamiento lo que era todo yo doble play como quien dice fue que yo hice y lo colorado rock y activo o salva se llena yo quería sacar mi lombro que estaba tan cuchillo lleno las bases ahí en ese séptimo y ni te puedo usar un plecito el rifle pero hoy dominando esa jugada siete entradas una carrera esa efectividad bajó enorme ahí hablando de que puede hacer todo mi milón y viene este señor es sencillo llevando un cuerpo estaba perfecto ahí creo que de 4 4 estaba hablando preparando pelito por la dosis y la idea y alto pensé que iba a bajar más ese ese rompiendo aquí traigo a luís esa con 15 apariciones 1 y 2 5 38 30 y 31 y dos pesos apenas creo que los pases por gol y aquí un sencillo hacia el rifle y daniel murphy o el hombre uno de los mejores jugadores en el club y blady jugada blaster crean que nunca se va a quedar en un partido con un cuadrangular o con una jugada por eso creyamos la victoria la divulgada place aquí viene una línea de hit hacia el defender el disparo hoy es certero de miguel sano pues si por un segundo yo lo reclama porque en el momento yo dije bueno fue out ahí se ve algo pero las repetir la repetición y vídeo bueno no pues hay por un segundo por mí mismo pero ni por un minisegundo aquí este fly línea perdón al espíritu ahí si no se puede miren ese soquete de mí se tiene un soquete y se acaba el cero el pichón estaba de película en este partido sacando cero con blocos en momentos importantes con el pegado en su hit y activos del post y de emergente en la noventa buscando otra carrera guatazo de fly profundo por él es y la bola bien atrás bien atrás bien atrás qué jugada mi gente acaba de hacer el infielder y miren el dogado brandon crossford y miguel sano mirándose y caminando por el dogado y que vamos a hacer con el telefilter de la porra que jugada señores que jugada de verdad luís césar buscando dos entradas de trabajos patas son buenos para dos a segundo a uno a primera doble matanza y el equipo de los ya ya se ponían a ley de un auto para ganar este partido donde calentaron los motores muy bien se prendieron los bates ya del equipo de san francisco y aquí está el último año de este partido luís césar terminó completando las dos entradas tome milón con siete inis una carrera cuchillo estaba sacando los outs como eran y señores yo lo invito a que dejen su like se suscriban al canal de su fuerte comentario y me dicen cómo quedó este episodio quedó como que se estaba grabando un poquito el juego sí como de estado un poquito frisado pero arreglaremos eso para la próxima bye y